Al interior de la celda 44, en el módulo 86 de la cárcel de Rancagua, ahí se encontraba cumpliendo prisión preventiva Manuel Monsalve. Él tiene una situación particular. Nosotros eso lo hicimos ver en su momento. Él es una persona que era parte de la estructura del Estado que se dedicaba precisamente a la seguridad. Su seguridad es algo que nos tiene particularmente preocupados. En este momento los abogados de Monsalve ya tenían conocimiento de una amenaza que habría sufrido el ex subsecretario del interior en medio de un traslado hasta el área de salud del penal de Rancagua. La amenaza proferida consistió en lo siguiente. Te vamos a poner la mano igual que tú se la pusiste a mi hermana. Esta declaración expresada en COA supone una advertencia de daño físico grave o incluso muerte. Antonella Marchand, líder de una peligrosa agrupación criminal, sería quien amenazó a Manuel Monsalve al interior del penal de Rancagua. Y con esta amenaza haría referencia a Sabrina Durán, quien sostenía un vínculo amoroso con Antonella y fue baleada en octubre de 2023 en plena vía pública. No puedo hacer un día con Joaquina. Cabecilla del clan de los Marchand, organización dedicada al narcotráfico desde el año 2012, que fue desbaratada en 2021. Por más de un año detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones estuvieron recopilando información sobre los Marchand. Es así que en diciembre de 2021 se dio el primer golpe al clan durante el traslado de un cargamento desde el norte del país, que era encabezado por Francisco Marchand, padre de Antonella. Agrupación constituida por diversos integrantes de alta peligrosidad, quienes poco a poco fueron cayendo en manos de la justicia. Pero esta familia que operaba en la comuna del Espejo no solo ostentaba su poderío de armas en las calles, sino que también tomaron espacios públicos. Este registro corresponde a un videoclip realizado en el llamado Castillo, un arco mausoleo que construyeron los cercanos a Diego Marchand, quien fue condenado por homicidio y murió en manos de un grupo de sicarios en octubre de 2020. Diego Marchand, hijo de uno de los líderes del clan, era hermano de Antonella. Y es aquí en donde empieza una guerra entre el gobierno y estas agrupaciones. Demoler todos los memorales narco donde quiera que estos aparezcan. Porque nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar a los barrios, por mucha pena que sea la que sienta por la parte de un ser querido. Una misión que sería encomendada a los encargados de seguridad en ese momento. Nos parece que ese tipo de simbología no es posible permitir, pero además porque ocupa espacios públicos que están destinados a otro fin. Manuel Monsalve, quien hasta ese entonces era el zar de la seguridad en Chile, estuvo liderando esta misión. Demoler los llamados narco mausoleos presentes a lo largo del país. Nuestra determinación es que ese tipo de hechos, la medida que existen las facultades legales, hay que demolerlos. Y quiero decir que el gobierno, particularmente la región metropolitana, a través de nuestra delegada presidencial, está trabajando para ese objetivo. Objetivo que va a ser alcanzado en un corto tiempo. Pero justamente el denominado castillo de lo espejo sería el primero en la lista. Un objetivo claro que se vio truncado porque días después del anuncio de la demolición del narco mausoleo de Diego Marchant, la infraestructura apareció destruida. Con el resguardo de carabineros, personal del MOPI logró la remoción completa de los escombros que dejaron del mausoleo de Diego Marchant. Una jugada desafiante al gobierno por parte de la agrupación criminal. No puede ser que grupos pequeños se tomen cierto espacio, que espacios que eran de todos se transformen en lugares de alguna comisión delícito o también inseguridad. Eso va acompañado no solamente de destrucción de mausoleo, sino también de utilización de mobiliario público y por lo tanto vamos a seguir en esa senda. Un año más tarde, Antonella Marchant se volvería a enfrentar con Manuel Monsalve, pero esta vez ambos en el mismo lado de la justicia. Víctimas de gritos por parte de una interna en la unidad de salud de la unidad penal. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Rancagua. Presuntas amenazas que obligaron el traslado de cárcel de Manuel Monsalve al anexo penitenciario Capitán Llaver. Una solicitud que fue aprobada por el polémico juez Daniel Urrutia.